Pasión y Sentimiento Pasión y Sentimiento Todo cambió desde que te vi Empecé a sentir en mi corazón Lo lindo que es el amor Lo bello que era amar Eres complemento perfecto para mi felicidad Eres mi dulce princesita, la dueña de mi corazón Llegaste a mi vida y deprisa, te adueñaste de todo mi amor Mi dulce princesita, siempre serás tú, la dueña de mi corazón Pasión y sentimiento Regalo más lindo que la vida me dio Eres tú, siempre tú, todo cambió desde que te vi Empecé a sentir en mi corazón Lo lindo que es el amor Lo bello que era amar Eres complemento perfecto para mi felicidad Eres mi dulce princesita, la dueña de mi corazón Llegaste a mi vida y deprisa, te adueñaste de todo mi amor Eres mi dulce princesita, la dueña de mi corazón Llegaste a mi vida y deprisa, te adueñaste de todo mi amor En Piura ¡Piura! 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 Gracias por ver el video